Posiblemente mañana ya te lo tengo Bien Llevo el gordito de la vía Veo un Wither al fondo, porque siempre veo un Wither volando No se sabe Ah, tú también lo ves Tú también lo ves Incluso una vez estaba Incluso una vez estaba tan fiado De que había un Wither Que la bestia era un Wither y pasé de ella Y entonces fue a por los cofres y me mató Mira, te hago por pantalla Compartita por aquí He salido muy bien, gracias a que he salido los primeros Así que, bueno ¡Anda la victoria me lleve! ¡Comentalista Kubi! Mira, la que te dije La que te dije Esta La mitad de M Esto No deja, nadie me sigue Perfecto, hay un cofre ¡Uf! Tengo presentimiento de que esta partida vaya a ser muy bien Otro peto de oro Pero bueno, lo cojo para que nadie lo coja ¡Uh! ¡Qué hechicero! ¡Un palo! Voy a pegar a... Bueno, no... Esto hace más grande Muy bien A ver... A ver por aquí... ¡Uuuh! Espar de piedra afilado De... De... ¡Uf! Chaval... Ya tengo buenos presentimientos esta partida, ¿eh? Sí No, no, no Iba a tirar hacia el agua Estaría loco Vale, vale, ya estoy Necesito buena equipación ahora Uf Y creo que ya la veo Vale, vale Marco un poco de parkour como Pollo crudo, no me enveneno, guay No me enveneno tampoco Impresionante, bueno ¿Sabes qué tengo? La poderosa espada de Not De Not De Not De Not Estoy viendo un Intag Oh, entonces esta casa debe estar invadida Veo un Intag de Dios Abajo Ese no soy yo Sí, sí, sí Pero ¿qué haría abajo? No se puede bajar tanto, ¿no? Habrá bajo por la casa Sí, seguramente Oh, cuando quería coger cosas chetadas Vamos a ver Vale, vale Se puede subir, se puede subir Se puede subir Me han aturdido En el mejor momento me van a aturdir, tío No, 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 no ¿Cuánto dura esto, por favor? Vale, náusea Ya se me va a terminar ahora Y nada, cuando estará aquí A ver, a ver, a ver Necesito Esto Está explorado Porque los cofres suele haber más cosas Bueno, vamos Uy, menos mal que no está jugando Porque ya Tendría que estar haciendo Problemas técnicos No, 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 no Uy, que susto me ha dado la vacancia escrita Cuidado A ver, un momento Sí Bueno Ya está A ver Si me lo coge Cubby, claro Y si no, pues Se Le quito de comentarista A ver Pescado Vale Y necesito cofer Porque me está saliendo Uy 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 Vale Bueno, pues Si hay un ¿Lol? Si hay un poquillo Cubby Entonces, vos No le va a importar mucho a él Porque no está jugando esta partida Pero yo sí Aprovecho a deciros que Se ha colgado el aire Vale Aprovecho a deciros que Si no me estáis oyendo Como siempre Es porque hoy estoy grabando Sin cascos Mi hijo Cubby Que se me veía mejor Y Y bueno Pues Uy Uy Lo vamos a tener ahí Uy Pobre Sorpresas Sorpresas Mierdosos Arco Arco U U U U Yo creo que es bueno Aturdir Oye Oye Cubby ¿Qué me dices? Si aturdir es bueno en la Deathmatch? Vale Vale Eso es lo que me dice Ay Dios mío A ver si No sé para tantas veces el vídeo Bueno y nada Aquí Pensé que me voy a seguir por aquí No sé que estaba pasando ahí con las llamadas Es muy extraño Ver Uno Bueno entonces pues Cubby Nada Nada Oye Cubby Si aturdó a alguien en la Deathmatch Marcaría un buen puntazo ¿No? Voy muy mal equipado La verdad Sí Y sin duda Yo creo que es más importante la equipación Que la arma Que sí No sé A ver Y de 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 Vale Sería La poderosa espada De 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 antes fue la contraseña de alguien, un palo explorado, esto explorado, vale, este lugar está explorado, con lo cual, es que tengo buena espada, lo que necesito es buena equipación, en serio, donde hay buena cacería aquí de cosas, a ver si puedo coger buena cosa, bueno, sin duda si esta casa está explorada, pues estará esto explorado, me acuerdo cuando subí aquí en una partida que no subí, una partida que no subí hace tiempo, que me pasó algo terrible, la verdad, no me acuerdo muy bien, como que me estaba troleando los propios juegos del hambre de olimpo, uy, tiene pinta ya no está cogido, y no está cogido, bueno, y si voy a activar la cámara, vale, a ver, a ver, a ver, uh, uh, nether, nether, si, es que me acuerdo de todo esto, pero que me pasó, uy, si luego encuentro el archivo por ahí, a lo mejor lo subo también, hombre, era, era como en primavera o por ahí, un esqueleto, que dices, yo no veo ningún esqueleto, bueno, pero, que dices, yo no veo ningún esqueleto, o no, uno, que lo veo, bueno, lo, 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 con todo, vale, pero, pero que pasa hoy, con la hora de esqueletos, oye, hayan estos esqueletos, mira, están jugando los esqueritos, eh, no me gusta ¿Pero poquitos? ¡Una, una, ahí encoge! Vale Ya estoy Pongo comida por aquí No, no, no te bajes, personaje ¿Cómo que muerte súbita? No vi nada bien preparado Bueno Prepárate, prepárate Porque estoy en la muerte súbita Voy a perder, sí ¡Uh! 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 ¡Lo ha tirado, lo ha tirado! ¡No le veo! ¡No le veo! ¿Por qué no le veo? Pues este era 1.8, ¿no? Vale, vale ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Vale, vale, vamos a por este, vamos a por este Después de recargarme un poquillo Los Corazones Segundo Segundo ¡Uff! Bueno, esto bien, ¿no, Kubi? No, no sé, esto es esto de comentarista ¡Bum! Tín, 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 tín ¡Bum! ¡Bum!